Hola amiguitos de TikTok, de YouTube y de Facebook y de todos lados que sean mis seguidores. Les saluda su amiga Rachel y les deseo en este año que no está tan bien porque desgraciadamente apareció la pandemia pero que seamos felices de cualquier manera, porque nadie nos lo impide, que seamos felices y estemos los que estemos con nuestra familia contentos y alegres y los que están fuera de su familia pues mandarle saludos y que les vaya bien, que la pasen bien. Esto no es para siempre. Dios es tan grande que se aproxima un cambio y es para bien. Solo es que seamos buenas personas, buenos seres humanos, que no salgamos a la calle, que no nos contaminemos porque ya no hay camas en los hospitales y no sé qué vamos a hacer. Se va a estar muriendo mucha gente. Hay que estar conscientes y quedarnos en casa. Si va a salir alguien, que salga solamente una persona para que no haya problemas en que le dé el virus o que se contagie la familia porque si salen todos va a ser un contagio y se va a ir mucha gente. Espero que no sea así y que tomemos conciencia, nos pongamos el cubrebocas y la pasemos este año que ya está por terminar felices y contentos. Eso es lo que les deseo yo a todos mis seguidores, a los que apenas son nuevos, gracias por estar conmigo y a todos mis seguidores y a todos mis seguidores les deseo lo mejor. Sean felices.